Estas fueron algunas de las razones que en su momento tuvo el Consejo Municipal para aplazar el debate de la aprobación de los recursos del Programa de Alimentación Escolar y Vigilancia para los Colegios Oficiales de la Ciudad. La mesa directiva, la concejal Yesenia, quien les habla como primera vicepresidenta, citamos casi que de manera inmediata a todos los debates, precisamente para darles celeridad al tema del proyecto Coro 001. Pero pues de pronto cada concejal es obviamente en su sabiduría, estudia su proyecto de acuerdo y ellos consideraban porque aquí al Consejo Municipal llegaron en primera instancia un derecho de petición por algunos ciudadanos, en segunda instancia llegó una tutela y hasta el día de ayer también ya radicaron otra tutela acá en las oficinas del Consejo, entonces ellos consideraban que debíamos darle espera y que se debía analizar como tal estos documentos y bueno, ellos insisten en sus sabidurías y propusieron suspender el debate, pero pues gracias a Dios hoy ya logramos finiquitarlo. Sin embargo, luego de resolver cada uno de los corporados sus dudas e inquietudes jurídicas, 15 de ellos votaron por el sí y uno por el no para que se diera inicio a la alimentación gratuita de los menores de la ciudad. Ya después de muchos análisis, de haber resuelto muchas dudas jurídicas y legales respecto al proyecto, hoy después de seis intentos ya podemos decirle a Barranca Bermeja, los niños tendrán alimentación escolar y vigilancia escolar. El debate en el Consejo Municipal se extendió por dos horas y cada uno de los corporados asistió puntual a la cita, excepto los tres concejales del Partido Verde, a quienes mediante un oficio dirigido al Consejo por parte de su mismo grupo político, les quitaban la voz y el voto.